Con la doctora Carola Eliotti hablamos de tratamientos corporales. Desde el programa pasado empezamos a mostrar cómo preparar el cuerpo para el verano y en este continuamos. Les mostramos un método francés, la mesoterapia, que existe hace décadas y que nos sigue dando satisfacciones. Hasta ahora no pudo ser desplazada por ningún método, aunque se ha intentado. ¿Qué nos permite la mesoterapia? Es un método versátil que se puede aplicar en todas las áreas del cuerpo que nosotros querramos. Nos permite elegir la mezcla de medicamentos de acuerdo a la patología que vamos a tratar. Si tenemos una celulitis flácida, la fórmula es una. Si tenemos una celulitis compacta, la fórmula es otra. Si tenemos más adiposidad, más flacidez, lo vamos manejando. Y también en el transcurso de la evolución del tratamiento, vamos cambiando las fórmulas de acuerdo a la respuesta, de acuerdo a la evolución y a la necesidad de cada paciente. Pero fórmulas mágicas no hay. Por supuesto que no. El organismo tiene una historia. Y esa historia marca una característica física. Entonces, para poder modificar eso necesitamos, además de los tratamientos, cambios de conducta. No existe la magia, no existe el método. Lo ideal es combinar, es atacar desde diferentes lugares. Porque este tipo de problema estético tiene un origen que nosotros le llamamos multifactorial. Cuando se suman las hormonas, la genética, el estrés, la calidad de lo que comemos, el hábito de fumar, el sedentarismo. ¿Cómo hacemos con una sola cosa para combatir todo eso? Es imposible. ¿Y hoy con qué combinamos la mesoterapia? Estamos usando corrientes interferenciales, lo que la gente le llama electrodos. Son, dentro de las corrientes, unas de las más importantes para tonificar. Porque dentro del músculo estas corrientes se chocan entre sí y como que vuelven a repetirse dentro del músculo. Entonces, el efecto es, mientras está aplicado el equipo y un tiempo después. Despolariza el músculo repetidas veces. Sirve para tratar músculos muy grandes, de mucho espesor, por ejemplo, como los glúteos. Entonces, algunos le llaman a este equipo interferencial como el levantaglúteos. Los resultados son fantásticos y nos permite hipertrofiar el músculo si fuera necesario, aumentar su volumen, reafirmar y poner todo en su lugar.